A veces tendemos a elegir entre turismo de playa o de montaña sin caer en la cuenta de que también hay otro tipo de turismo muy llamativo y es un turismo que se está poniendo muy de moda el de los campos de la banda porque aquí en España a tan solo 100 kilómetros de Madrid tenemos un paraíso morado, el de Brihuega. Vamos a hablar de él gracias a Adolfo Liras, informador turístico de Brihuega. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos un auténtico paraíso que visitar y la mejor época para hacerlo es precisamente ahora, ¿no?, en estas fechas. Sí, bueno, no es que sea la mejor época, es que es la época durante la floración. La floración de la lavanda se produce ahora, durante el mes de julio. De hecho, ya hay algunas variedades que han empezado a florecer, que van un poquito más adelantadas, pero lo normal es que eso, durante el mes de junio es la floración. Posteriormente a esta floración se producirá la cosecha, ¿no?, ¿en qué época suele darse, Adolfo? Sí, a continuación de la floración es la siega para obtener ya lo que es el aceite esencial, obtener el producto, digamos, que es la materia prima. Y eso se produce más o menos entre finales de julio y ya durante el mes de agosto, más o menos. Es una actividad agrícola en realidad, sin embargo, se está fomentando muchísimo el turismo hacia estos paisajes, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años en Brihuega, concretamente, donde incluso se celebra un festival? Bueno, el cultivo de la lavanda en la zona de Alcarria siempre se ha cultivado, es una región donde las aromátricas predominan y crece de manera natural. Lo que pasa es que, bueno, siempre, ya digo que siempre se ha ido cultivando, pero desde hace ya una década y pico, casi dos décadas, pues empezó el cultivo así más industrial, porque era más grande y, bueno, pues va ampliándose los campos de cultivo. Lo que pasa es que, bueno, como consecuencia de la floración y que es tan espectacular y tan llamativa y tan bonita, pues al final, pues eso es un reclamo turístico. Y durante todo el mes de julio, pues tanto Brihuega como Las Pedanías y La Alcarria, incluso toda la provincia de Guadalajara, pues se ve beneficiada por ese turismo que viene a contemplar, ¿no?, la belleza de los campos, ¿no? Un turismo que todavía los deja más bonitos con esos trajes blancos con los que suelen visitar y asistir a esos conciertos, ¿no? Pero lo que es cierto, Adolfo, es que habrá que tener también mucho cuidado y mucha precaución con estas flores, ¿no? Porque como es la flor de la lavanda, es bastante frágil. Sí, bueno, a ver, lo que siempre recomendamos aquí es que los campos se puedan disfrutar en todos los sentidos, visualmente, por el color morado, olfactivamente, porque además huele fenomenal, evidentemente. Auditivamente también, porque, bueno, pues ahora también está el subido de las abejas, ¿no?, y de otros insectos que van a arribar la flor. Pero que sí, siempre, evidentemente, respetando los campos. Son los campos de propiedad privada, de unos agricultores que viven de la agricultura y, por lo tanto, no vale llegar y empezar a arrancar porque es muy bonito que es un ramillete. Siempre que se quieran ramilletes, tanto en Pueblo como en el Pueblo de Grigua, como en otras localidades, pues se piden un montón de productos relacionados con la lavanda, plantas, ramilletes, esencia, aceites, jabones, todo. Pero sobre todo eso, mantener el campo en perfectas condiciones, limpio y, por lo tanto, respetarlo, no arrancar a mansalva. Respecto a lo de la vestimenta, bueno, pues es verdad que uno de los, que comilla, requisitos, no, tampoco son unos requisitos, es ir de blanco. Pues eso de ir de blanco, bueno, con el contraste del azul del cielo, el morado y el blanco, pues resalta bastante bien. Y, bueno, pues siempre es la foto que da mucho más llamativa, ¿no? Visualmente... Es un poco el origen del Festival de la Lavanda, el concierto que se hace. Es un concierto que se hace siempre, tiene lugar a mediados del mes de julio. Y, bueno, pues estáis viendo fotos e imágenes, vaya, del concierto y, bueno, pues empezó un poco una reunión de amigos. Al final se ha tenido un concierto, pues, un poco exclusivo. El atardecer, entre los campos, el escenario está sobre los campos. Y, bueno, pues están disfrutando los campos de la lavanda, además de escuchar alguna música, mientras que ven la Costa del Sol, pues es un espectáculo único. Desde luego, Adolfo, que no se me ocurre mejor plan esa fotografía, ese entorno idílico. Buena música y, además, buen aroma también, que hay que recordar también que la lavanda, si algo es, es aromática. Muchísimas gracias, Adolfo, por atendernos y por traernos esta propuesta de turismo que en esta época nos viene muy bien. Muchísimas gracias a vueltas.